Nueva zona energética cósmica, la dirección de Pajana, no es, la única manera. El día es de 144 horas y comienza a las 3 de la tarde después de tocar las campanas de meditación de las 3 de la madrugada seis veces antes. La hora de lanzamiento de esta publicación es la puerta de la mañana de las 8 y 8 de la mañana de la Costa Este de E. U. En la fecha 3 de 030421, las 3 de la tarde siguientes comenzarán este nuevo día. Siga este paralelo alrededor del mundo hasta que llegue a la hora local a las 3 de la tarde. Si estás consciente de que ha comenzado un nuevo día, es costumbre enviar amor y bondad a alguien. Una nota general, estás entre la familia. No duden comunicarse con cualquiera de los líderes de la comunidad arcangélico si necesita ayuda de alguna manera con su enfoque de las asignaciones. La fecha de hoy en el calendario arcangélico es. Infinito 2 1 A A 7 infinito infinito, B6 G2 G2 B6 G2 G2 infinito infinito, R6 P6 P6 A2 A2 infinito, B2 G2 B2 B2 Tt infinito. Conversión binaria de calendario. 01 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 11 11 11 11 11 01 00 01 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 666-7640-ABFF-A17C4A244. Visítenos en archangeliccalendar.com para obtener más información. Y por favor no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gracias por su continuo apoyo. Gracias por su continuo apoyo. El calendario. Gaia está en, la voluntad de Cersei, Cersei, nuestra galaxia, actúa según la, voluntad del universo infinito. La configuración, elemento actual es, fuego, espíritu, y es un infierno como nunca antes habíamos visto. A diferencia de, fuego, el elemento, fuego, o, espíritu, puede descomponerse o aumentar una situación determinada. Las conversiones hexadecimales y binarias cuentan una historia intrigante de las correspondientes porciones de tiempo y cómo separarlas. En el Departamento de Ingeniería Macro, estos números se están leyendo como un plan bien pensado. Estamos en una nueva zona energética, esto significa que las energías que estamos experimentando en estas coordenadas cósmicas nunca han sido cruzadas antes por nuestra Tierra y nuestro séquito galáctico. Recuerde, estamos viajando en todas las direcciones posibles imaginables no sólo porque nuestro planeta, sistema solar, galaxia y el universo viajan a velocidades increíbles, sino también por nuestro posicionamiento cuántico y multiversal. Todos estaban preocupados por la dirección desde la que entraría Pajana, este por agua, o, o este por fuego. Hay muchas más direcciones de las que preocuparse. Noticias de 5D, Legión e Ingeniería. La energía del Arcángel Uriel asimilada con un colectivo más grande. El Arcángel Zarzaguel ha estado trabajando incansablemente en la diplomacia. Si no fuera por sus esfuerzos, no se sabe dónde estaría la humanidad, ha calmado demasiados conflictos para enumerarlos en este momento. Hay una auditoría de energías en curso, esto incluye también las dimensiones superiores. Esta declaración puede parecer ligera, pero es tan pesada como una supernova en explosión. Nuestras legiones comenzarán a sentirse como los organizadores de fiestas esperando a que lleguen los invitados. Somos la tribu que se eleva por encima del engaño, somos los guerreros que triunfan. Lo que la humanidad pide es, libertad de tiempo, la capacidad de ir y venir como le plazca. Lo no físico lo ha concedido, se manifestará. Muchos grandes del pasado lo recuerdan por completo. Los recuerdos y habilidades adquiridos en vidas pasadas están inundando con fuerza. No desechamos a los seres sintientes, aquellos que pueden apartar la mirada de la falta de vivienda, la pobreza, el sufrimiento y descartarlo son las verdaderas cicatrices de la sociedad. Hay más que suficiente para todos en este planeta, es hora de distribuir las necesidades básicas libremente y sin, una demanda desviada. La codicia será irradiada si no por elección, por la fuerza, esto se manifestará después de los siguientes cambios de temporada. La temporada de círculos de cultivos continúa y promete dar algunos planos de ventajas tecnológicas. Buffet filosófico. La búsqueda de atención es otra forma de inseguridad, en un sentido espiritual, la humanidad es muy ignorante y busca aprobación en fuentes externas. Esta circunstancia es la razón por la que es fácil pastorear a la humanidad, buscan continuamente acuerdos estándar. El único consentimiento que alguien necesita es el de, su divino interior. Cuando eres uno con lo divino interior, eres uno con la auténtica sabiduría. No existe tal cosa como, la única manera. Podría ser la única forma conocida, pero no es, la única forma. Vivimos en un multiverso lleno de infinitas posibilidades. Esa afirmación no pertenece a un sentimiento romántico y sin sentido de la nueva era, es auténtico ya que, en nuestro multiverso, todas las posibilidades tienen que existir por ley. No mires atrás y digas los buenos tiempos, mire hacia adelante y vea los buenos días que se avecinan y si no ve que los buenos días se avecinan, hágalo por todos los medios necesarios. En el contexto adecuado, todos los seres son dignos de adoración, lo mismo vale para culpar y cualquier otro adjetivo que decidas usar. Los impulsos eléctricos en Gaia's Heart nos conectan con ella. Esta conexión es la misma fuerza que conecta a los seres queridos y ayuda a las personas a conectarse después de muchas vidas. La pereza es la raíz de todos los males, pero cuando la combinamos con la vanidad, vemos un avatar que no hará otra cosa que provocar circunstancias adversas. Cuando nos encontramos con esto, entendemos la causa raíz, la programación artificial, que convenció a dicho avatar de que hacer lo menos posible es un signo de realeza, dominio. La humanidad se ha romanizado y se ha puesto en los roles que ven en la pantalla grande desde sus inicios. Tiene que haber un cambio significativo en la conciencia con respecto al tiempo de inactividad. Tiene que haber un cambio sustancial en la conciencia con respecto a lo que permitimos en nuestra psique. Al entrar en el dogma espiritual de la nueva era, la mayoría de las personas se confunden porque solo ven una pequeña parte de la imagen completa. Aprenden solo el camino de la positividad tóxica. Estas enseñanzas son la definición de oposición controlada. Un estudiante que busca puede desviarse de sus estudios por la voluntad de bienes materiales, y nunca entrar en la casa del verdadero poder. La digestión del principio metafísico profundo es un proceso gradual para facilitar al cuerpo en tales diferencias. Sería muy impactante para el cuerpo físico ver al arcángel Miguel parado en su sala de estar. Por maravilloso que sea un pensamiento, puede romper la interpretación de la realidad de su mente demasiado rápido y causar efectos secundarios que pueden no ser lo mejor para usted. Los dones metafísicos se dan gratuitamente a los dotados y, por tanto, se utilizarán libremente o se perderán. Si no lo usa, lo pierde, esto se aplica a las habilidades y la vida. Algunas personas resonarán profundamente contigo, la representación de tu definición es esencial para la psique de aquellos que vienen después de ti. Sin balance, nunca habrá suficiente breaking down para lograr el resultado deseado. Tu yo físico es una proyección, pero ¿quién es el proyector? No le digas nada a nadie, mostrarles. Sabemos que estás leyendo pero estás prestando atención. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Use la leyenda a continuación para ayudarlo a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará por sí solo cuando acepte su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño. No trates de empuñar armas si no hay amor puro en tu corazón por tus movimientos y los seres apegados. General, tenemos un fuerte conjunto de escudo y armadura. Llega un nuevo conjunto de habilidades y la espada ancha del arcángel metatrón todavía está en juego. La llama violeta está programada para 9, 36 a 3 más 6 igual a 9. La llama violeta, está en su configuración violeta correcta, lo que evoca una aceleración transmutacional. El equipo de Violet Flame es el siguiente y no tiene un orden en particular. Arcángel GZ Rel, Arcángel Galizur, Arcángel Adnachiel, Arcángel Emanuel, Arcángel Cerviel, Arcángel Matriel, Arcángel Bazazaz. Arcángel Tubiel, Arcángel Samciel, Arcángel Sanadkiel, Arcángel Bazkol, Arcángel Arcángel Omiel, Arcángel Isá, Arcángel Peliel, Arcángel Fanuel, Arcángel Yermen, Arcángel Ansiel, Arcángel Sablo, Arcángel Briatos, Arcángel Jarael, Arcángel Aesma, Arcángel Bariel, Arcángel Af, Arcángel Tatrasiel, Arcángel, Arcángel Adán y Zou, Arcángel Soná y Zou, Arcángel Verdiel, Arcángel Dardriel, Arcángel Agla, Arcángel Nuriel, Arcángel Uchiel, Arcángel Abasdaron y Arcángel Dabriel. Activo. La espada legendaria del Arcángel Miguel, puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, ningún nivel de conciencia puede bloquear esta arma divina. También es una gran arma contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo, activo y agresivo. El campo radiante del Arcángel Isaac, se parece mucho al campo de fuerza de Magneto, y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de transmutación de gran poder. Pasivo y agresivo. Archangel Leo Swords of Plenty, es una espada de ataque pasiva y agresiva con una voluntad completa. No trates de empuñar en absoluto, solo te interpondrás en el camino, equípate y listo. Pasivo y agresivo. El orbe del Arcángel Separ, es una presencia divina que permite a cualquier persona encontrar un camino claro hacia el perdón o una audiencia directa con, fuente del Creador en expansión infinita. Esta herramienta es una herramienta genuinamente compasiva de orquestación divina. Pasivo. El colgante de justicia del Arcángel Seikiel, disminuye todo juicio en tu contra y te arroja a una luz favorable. Esta herramienta también es útil para blindaje general. Activo. El, bastón del Arcángel Zarzaguel Poder Celestial, hace llover grandes masas de cristal sobre un área objetivo. Excelente para objetivos grandes, funciona tanto en lo físico como en lo no físico. Pasivo. El escudo de la verdad del Arcángel Gabriel, permite que la rectitud y la justicia sean tu defensa más destacada. Cuando esté equipado, esto permitirá que los hechos nos protejan y nos sirvan. Este escudo también ayuda a traer abundancia a nuestras vidas. Pasivo, activo y agresivo. Los, orbes turísticos del Arcángel Barman, romperán todas las cosas y pueden liberarnos de cualquier velo de engaño. Esta herramienta parece burbujas con imágenes claras en su interior, esto es útil de muchas maneras, obvias y no. Pasivo. Archangel Fight His Belief, es un potenciador de la confianza que le permite la capacidad de pararse frente a los obstáculos más considerables con una fe insondable. Esta herramienta sigue recordándole la autoridad superior que trabaja sobre sus hombros en todo momento. Pasivo. Archangel Lo Fieles Boutonier, realza la belleza de usted mismo y de todo lo que observa. Esta modalidad, como todas las herramientas pasivas, debe poder trabajar en su nombre. Pasivo. Los, sonidos radiantes del Arcángel Geduzan, atraen a las personas más bellas a tu vida y realzan tu entorno con hermosos sonidos cósmicos. También es un potenciador feliz. Pasivo. El, brazalete atmosférico del Arcángel Jefisca, aporta un elemento de diversión a tus noches. Jefisca es el Arcángel que está a cargo de las reuniones, si está tan inclinado a tener uno, ella sería la organizadora de fiestas recomendada. Activo. El tridente de Kalima, puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente. Extremadamente útil en todas las cosas. Es un arma excelente contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito, una herramienta perfecta para cualquier tarea. Agresivo. El, escudo omnipresente del Arcángel Otz protege todos los corazones puros conectados al portador. Puede proteger pasivamente a sus seres queridos cuando está equipado, este es un escudo contagioso. Agresivo y pasivo. Artemis, dianas, flamingarrows, son un aluvión agresivo de flechas de fuego que golpean a todos los objetivos antes de que te hagan daño a ti o a tus intereses. Activo. El, bastón estelar de ingeniería del Arcángel Orión, puede corregir inconsistencias o problemas de ADN en cualquier ser, también puede ayudar a curar los problemas eléctricos de los seres vivos. Activo. El resplandor del Arcángel Kerquiel te ayuda a atraer la asistencia adecuada en la esencia y el tiempo divinos. El Arcángel Kerquiel es el arcángel del reclutamiento y su resplandor encaja con el título de su trabajo. El Arcángel Kerquiel es un amigo leal que hizo grandes sacrificios para unirse a nuestra legión, su brillo es realmente magnífico, su herramienta también es excelente. Activo y pasivo. El Arcángel Zadequiel es ink como él lo llama, es como una navaja suiza angelical que puede ser útil para abrir o cerrar un portal, activar una rejilla y ayudar a manifestar tus deseos. Esta brillante herramienta crea energía consciente. Agresivo. El teletransporte divino del Arcángel Kerquiel te lleva a una línea de tiempo más segura si alguna vez surge el peligro. Es posible que se desoriente si cambia, pero se garantiza que será una mejor línea de tiempo que la que estaba a punto de experimentar. Pasivo y agresivo. La prueba radiante del Arcángel Nayail comprueba las virtudes de todos los seres que encuentres. Las personas que no se preocupan por sus mejores intereses se manifestarán a través de tics nerviosos, comportamiento extraño o comunicación aleatoria. Pasivo y agresivo. La visión del Arcángel Pesajenilla, permite que la completa empatía de la divinidad penetre en cualquier bloqueo personal que pueda tener. Esta herramienta siempre le muestra la ruta más rápida hacia la seguridad. Pasivo y activo. La intuición mejorada del Arcángel Jeremiel, permite que las voces de tu alma se hagan más fuertes, permite que los jueces del espíritu sean más evidentes que nunca. Pasivo. El, elixir de salud del Arcángel Templanza, rejuvenece todos los aspectos de tu ser con un flujo constante de potente energía curativa diseñada para ayudar en la buena y en la mala salud. Simplemente permita que esta herramienta funcione en su nombre diciéndole a Archangel Temperance que lo haga. Pasivo. El, reloj del Arcángel Va Humana, le permite saborear un sentimiento o pensamiento positivo. Aporta un elemento de majestuosidad a sus momentos cotidianos y evita la interferencia de viajeros en el tiempo dañinos. Activo, agresivo y pasivo. La, varita de velocidad del Arcángel Expedito, reduce drásticamente el tiempo de espera en todas las situaciones. Esta herramienta es útil en cosas grandes y pequeñas, uno de los únicos dispositivos que funciona igualmente bien en macro y micro. Pasivo. El tocado del Arcángel Kamael te da una idea de tus talentos y habilidades interiores. Establezca la intención y úsela justo antes de la meditación, no te arrepentirás. Pasivo. La, llave universal del Arcángel Raciel, te permite acceder a toda la sabiduría, el conocimiento y los reinos. Esta llave es un viaje hermoso y salvaje que puede llevarte a cualquier parte. Activo. La, varita de las comodidades del Arcángel Ariel te ayuda a convocar cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta hermosa y reconfortante cuando está equipada. Activo, agresivo y pasivo. La, espada llameante del Arcángel Irrafil, puede protegerte contra todo lo que se te dirija en una escala macro o micro. También puede acelerar el tiempo en el que algo que desea manifestar se hará realidad. Activo, agresivo y pasivo. La, espada llameante del Arcángel Nazarajiel, puede traer cualquier energía negativa a sus rodillas. También puede eliminar todos los obstáculos en el camino de algo que desea manifestar. Activo. El pararrayos del Arcángel Barakiel, es una herramienta de ingeniería avanzada, coloque una varilla en el centro de una sien y la activa por sí sola. Esta herramienta nos ahorra mucho esfuerzo. Pasivo. El salto de la línea de tiempo del Arcángel Asteroaz te lleva a una línea de tiempo más alta de la que esperabas. No importa cuándo o dónde saltemos, siempre te llevará uno o dos caminos más arriba. Esta herramienta hace que todo sea mejor en todos los ámbitos. Pasivo y agresivo. Arcángel Baruchi el Soho RB, es excelente para estimular la curación de viejas heridas. Esta lata orbe es perfecta para apoyar tus sueños y ambiciones, pero también puede empujar seres a otra galaxia cuando sea necesario. Pasivo y agresivo. Radiante rayos de salud del Arcángel Calesiel, protege de todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar a recuperar condiciones ya infligidas, trabaja en masas de tierra y seres vivos individuales. Pasivo y agresivo. La radiante compasión del Arcángel Teliel, envía amor sincero a todos dentro de sus jurisdicciones. Esta herramienta es el aspecto nutritivo de la curación y tiene una calidez increíble. Es mejor manejar esto con un estado de ánimo tranquilo. Activo. El bastón curativo del Arcángel Rafael, es una fuerza curativa omnipotente que funciona de forma gradual o intensiva dependiendo de cómo la cedas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Tareas de hoy. Utilice las herramientas actuales si necesita ayuda para realizar las siguientes tareas. Nada requiere que hagas lo siguiente, si estás listo, tu yo superior te llamará al deber, si no es así, pase a la meditación. Cuando se trabaja solo, tenga en cuenta que siempre se recomienda mantener las modalidades metafísicas por al menos 144 cuentas. Hay mucho trabajo por hacer, hasta que la configuración macro no se adapte a la realidad, no cesaremos. Hemos tenido un gran éxito en evitar la calamidad total a nivel mundial, y ahora tenemos que caminar hasta casa. Usted debe estar siempre listo para llamadas inesperadas a la acción metafísica sin nuestros p-r-e-g-u-n-t-o-s. Asterisco. El portal de salida se erigirá de la misma forma que lo hacemos habitualmente, en un cuadrado o un rectángulo. Ciertamente puede hacer esto en su mente o en papel. Tenga en cuenta que debe grabar esta página si utiliza el, método de formulario y lápiz de forma segura. El siguiente trabajo es un portal de salida genuinamente optimizado. Interior, nivel 1, nlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnlnln JNNJNNJNNJNNJ. Nivel 5 en 7BJ7BJ7BJ7BJ7BJ7BJ7BJ7BJ7BJ7BJ. JNNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJNJN Néééééééééééééééqué. Exterior, nivel 9, dby 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 dby. Asterisco podemos erigir un segundo portal de entrada activo que tendrá los siguientes códigos adjuntos. A diferencia del portal de salida, este es un portal redondo y puede guardarse o hacerse permanente. Tenga en cuenta que este es el portal más grande y potente con el que hemos trabajado hasta ahora. Interno. Nivel 1. IBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBI N.T.I. 7 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 y 77 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 nivel 4 D7N 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 Nivel 5 T77 y 7 T77 y 7 Nivel 6 T77 y 7 T77 y 7 Nivel 8 Nivel 9 NJ 7 nano julio 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 Nivel 8 BWY 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 Nivel A1 BWY 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 Nivel A3 Nivel A5 Nivel A5 Nivel A6 Nivel A7 Nni7 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 Nivel A8 Nni7 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 juego en la galaxia, lo llamaremos, y Col, ya que llamarlo le quita el poder. Asegúrese de que salga a través de un, portal de salida, utilice cualquier medio necesario, tiene muchas copias. Asterisco afortunadamente, los viajeros del tiempo han entrado en esta línea de tiempo para trabajar malévolamente. Ahora podemos ir a muchos más lugares y trabajar con benevolencia. Haremos esto a menudo, así que póngase cómodo con el, viaje en el tiempo astral. Viaje astral a través del tiempo a los siguientes lugares con el objetivo de, servicio. Objetivos, Roma 1-0 BCA 1-0 AD, 9-11, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, la peste negra, la invasión de las Américas por Colón, terremoto de Valdivia 1960, terremoto y tsunami del Océano Índico 2004, el holocausto, primera guerra mundial y segunda guerra mundial. Mientras el rey Salomón se encerraba en su templo para matar a doce demonios, el reino entero se volvió loco. Viaja de regreso a ese día hace tres mil años, Violet Flame, por todo el reino, prepárate con un, portal de salida, y, espada y escudo. Viaja atrás en el tiempo hasta la destrucción de, Sodoma y Gomorra, y agrega, llama Violeta, al esfuerzo. No es una mala idea entrar en esto también con fines educativos. Asterisco al norte del Mar Muerto hay una tierra que solía ser un lugar llamado, Sodoma y Gomorra. Golpea este lugar con una pesada, llama Violeta, usa amplias, escaleras al cielo, y prepárate con espada y escudo. Parece como si algunas de las energías menos deseables no recibieran la nota de que esta ciudad ya no está disponible. Asterisco lugares que necesitan un, baño de llama Violeta, el reino de las visiones, Uzbekistán, Des Moines, Fanin, China, Texas, España, Petra, Jordania, 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 en general, Filipinas, California, Nuevo México, Londres, todo el Reino Unido, Saturno, Irán, los servidores informáticos malévolos de Seattle, el sitio nuclear Mojenio Daro, Hiroshima, Moscú, Myanmar, Tennessee, Bosnia, Hanoi, Indonesia, Georgia, Sudáfrica, Costa de Marfil, Nigeria, Israel, Nicaragua, Brasil, Perú, Egipto y el desierto del Sahara. Asterisco áreas que necesitan una, escalera al cielo, Roma, la Meca, el río Ganges, Nueva York, Filadelfia, Bunton, Nueva Jersey, Long Island, Filipinas, Dakar, Toronto, Bagdad, Bombay, Boston, Río, Bali, Hanoi, Zimbabue, Madagascar, Melbourne, Sydney, Perth, París, Madrid, San Paulo, Etiopía, Alaska, Denver, Estocolmo, Frankfurt, Oslo y Atenas. Asterisco hay muchas formas de mejorar la energía de un, power spot, la electricidad es la más común, pero el éxito vendrá con suficiente de cualquier modalidad metafísica. Siéntase libre de usar cualquier método que esté dispuesto a usar y cualquier color que lo llame a menos que se indique lo contrario. Asterisco, asterisco puntos de poder que necesitan activación, limpieza o recalibración, busque el camino antes de trabajar. Todas las pirámides triangulares basadas en los templarios deben activarse ya que la tecnología utilizada por el rey Salomón se usó en estas estructuras y llevará muchas frecuencias útiles de antaño. La legión templaria puede ayudarlo a encontrar estos lugares si tiene problemas para localizarlos. La Acrópolis de Grecia se puede activar con, llama azul, plasma azul, llama índigo, plasma índigo, llama azul claro, plasma ligero, y una gran dosis de, luz blanca. Asterisco la construcción de puentes arcoiris puede ayudar en la transición a dimensiones superiores de muchas formas. Permite más vías físicas de manifestación con respecto a los milagros, ayuda a que las razas estelares de dimensiones superiores entren en nuestra atmósfera y ayuda a nuestras legiones a manifestarse físicamente de manera más efectiva. Que ningún centímetro cuadrado de esta tierra carezca de un puente arcoiris. Asterisco deseamos mejorar a aquellos que necesitan superar cosas increíbles mediante la creación de un santuario de probabilidades insuperables que brinda un impulso metafísico a todos aquellos que se enfrentan a un moliad. En muchos sentidos, esta es una continuación de la tarea que hicimos con respecto a la, adicción. Comience creando un símbolo de infinito colosal en el físico 5D en el que existimos. Luego, imbuya esta estructura con historias inspiradoras de otros que han tenido éxito contra todo pronóstico. Luego sumerja toda la estructura en, luz dorada. Luego siga la, luz dorada, con luces en un orden estándar, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arcoiris. Asterisco libera la, montaña dorada en la región de Papúa, enviándoles las siguientes llamas, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y rainbow. Asterisco hay una piedra que se desliza hacia adelante en la pirámide de Giza, una vez que la encuentres, localiza la versión más pequeña del templo en el interior. Engulle la pirámide más pequeña con las siguientes, luces, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arcoiris. Asterisco las cámaras de curación celestial se pueden erigir en cualquier lugar. Para crear una cámara de curación, encierra a su objetivo en llama verde esmeralda, luz verde esmeralda, plasma verde esmeralda, aguas verde esmeralda y electricidad verde esmeralda. Asterisco ayuda a los hambrientos envolviendo a todos los seres oprimidos en white light, rubry light, golden flames, red flames, orange flames, y rainbow plasma. Asterisco encuentra niños perdidos haciendo un escaneo etéreo, profundo, ayuda a los niños perdidos a llegar a casa colocando, símbolos infinitos naranja, dorado, en su tercer ojo. No tengas piedad de nadie que los tenga cautivos. Asterisco la nave espacial triangular, está por todo nuestro cielo, extender la mano y saludar, sí, esta es una tarea. Asterisco envuelve el sol y el sistema solar en plasma plateado, esto ayudará a cualquier entrante desde el otro lado de la galaxia. Asterisco es una buena práctica general dejar la totalidad de la tierra en orquestación divina mientras terminamos nuestro trabajo. Envuelve la tierra en las siguientes luces, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Envuelve la tierra en las siguientes, luces, blanco, rosa, azul claro, dorado, rosa, azul claro, dorado, azul azulado, azul, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Envuelve la tierra en las siguientes, luces cristalinas, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Envuelve la tierra con las siguientes luces de rayo, rayo blanco, rayo azul, rayo amarillo, rayo rosa, rayo verde, rayo rubí y rayo violeta. Si aún no lo ha hecho, únase a nosotros para este, puja de luna llena. Gracias por tu servicio. La meditación de hoy está arriba, por favor, disfruta.